¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 8 de Gochiusa. Mi versión del capítulo dura 23 minutos con 41 segundos. Quiero que tengan en cuenta que no muestro nada del anime que estoy viendo para evitar problemas de copyright, pero en conjunto con el timer estoy poniendo los subtítulos para que sepan por dónde voy. Como siempre les pido, por favor lean muy bien todo lo que dejo allí escrito para que puedan sincronizarse conmigo sin mayor problema. En fin gente, veamos cómo sigue la cosa. En el capítulo anterior finalmente se enteraron todas las chicas que Sharo no es ninguna clase de hoyosama, ni es rica, ni millonaria, ni nada por el estilo. Así que, bueno, veamos cómo siguen nuestras aventuras slice of life mezcladas con conejos y café. En 3, 2, 1, y play. Ya estuvo tomando café. Sí, me gusta verla feliz para variar. Pero igualmente, ¿viste? Oh, oh, cool. Oh, go, esa toma. Oh, 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 oh. Me gustó lo que vi, definitivamente. ¿Qué iba a decir, gente? Todo eso que se imaginó Erice fue hermoso. Pero al mismo tiempo es como que realmente me gustaría más que se muestre un poco como cuando se... Cuando Cocoa y Chino se la encontraron por la calle y no la reconocieron porque estaba vestida demasiado... Ni siquiera sé qué termino de usar al respecto porque no sé cuál es el correcto. Pero ya saben, ¿no? Ya recuerdan que estaba resplandeciente, hermosa. No es que su estilo normal sea malo, sino que es como que, wow, es tan diferente que se nota demasiado. Sería bueno que se anima a usar ese estilo frente a Cocoa, a Chino, a Yaro, a Chia. No, Dios, el cooler de la fuente de mi CPU está haciendo un ruido como si fuera un motor y no sé por qué. No tengo dinero para cambiarlo ahora mismo, pero molesta literalmente el ruido. No tengo dinero para cambiarlo ahora mismo, pero no sé por qué. Definitivamente se ve cool. Sí, aunque es más complicado lavarse con el traje de baño puesto. Es un enorme... Aprovechando el bug, Tipi. Mmm, not bad. Está mejor equipada de lo que esperaba. A ver. Oh. Oh. Todavía mejor equipada que Cocoa. Wow. Oh, wait. Es igual que tu ropa interior, querida. What? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Oh. Santos ángulos, men. Buen parachoques. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Mmm. Interesante. Oh. Ja, ja, ja. Siempre. ¿Por qué no? Eso no es una trenza. Ese lugar se ve espectacular. Tiene un leve aire al baño de los dioses de Danmachi. A veces, claro. Más caliente, definitivamente estoy de acuerdo. Si no está bien caliente no tiene sentido. No está bien famos con todas mis dioses. Te va a hacer mal. Acá me la cara de Charu. Esa es la mejor parte ¿De dónde salió el ajedrez? No tiene brazos tipi, ¿no? ¿Seriously? ¿Seriously? ¿Te hablas de entrenamiento militar? ¿Qué? No Sí, ¿por qué no? ¿Podrías decir que es su equivalente occidental? Sí, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Yo no aguanto Para nada, realmente La respiración Santos ángulos, capítulo No es que me moleste Es solo que... LOL Buena estrategia Buena estrategia No se ve tan bien abajo del agua No te creo ¿Yo? ¿Qué? Mejor todavía Es como que casi no hemos tenido fanservice y de la nada vino todo junto en este capítulo No me molesta ¿Calambre? No me molesta No malo Pero se supone que cada cierta cantidad de brazadas Tenés que salir a respirar No me molesta No me molesta No exactamente, pero bueno ¿Qué? No me molesta No me molesta Ok ¿Por qué hacerlo de noche? No me molesta 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 ¿Lol? Bueno. ¿Lol y tibi? en serio what the fuck primera vez estos sellos está durmiendo ¿te has cerrado? ¿cuál es su relación? ¿no? ¿sí, no? ¿sí, no? ¿sí, no? ¿sí, no? ¿sí, no? ¿sí, no? ¿sería interesante? oh, yes Súper influenciable Bueno, porque tiene que ser de noche y no realmente Bueno gente, como siempre lo digo, si les gustó la reacción realmente apreciaré mucho que no olviden dejar un like Y nos estamos viendo la próxima con más Definitivamente puedo decir con una mano en el corazón Que este ha sido uno de mis capítulos favoritos de la temporada Muy entretenido durante todo el capítulo Los capítulos anteriores también me gustaron en general Pero hubo partes que no eran tan buenas como otras, ¿no? Pero bueno, en fin, ha sido todo por ahora Nos vemos la próxima, no olviden dejar un like Chau chau